Y en el vídeo de hoy vamos a ver un top de perfumes florales para primavera. Quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al Tocador de Martina, yo soy Lidia. Y sí, ya tenemos aquí la primavera. Bueno, la primavera, la primavera calurosa, ya me veis que estoy en manga corta. Y bueno, pues toca, evidentemente, hablar de perfumes primaverales. He estado revisando el canal y la verdad que hacía bastante, bastante, que yo no hacía un top de estos de perfumes por estación. Así que bueno, ya tocaba, esta primavera tocaba, no podía dejarlo pasar. Voy a hacer un top de perfumes para primavera, os voy a enseñar 5 perfumes que me parecen ideales para usar en primavera. Y el común denominador que tienen todos ellos es que son florales, ¿vale? Podemos usar, evidentemente, perfumes de cualquier familia olfativa, pero a mí me parece que la familia floral es, desde luego, la más adecuada para la primavera. El primer perfume del que os quiero hablar es uno de esos florales opulentos, un floral en toda regla, como es Amarish de Givenchy. Ahí lo tenéis. Amarish es un perfume que tiene ya sus años, yo creo que es un perfume de los años 90. Es un perfume que quiere simbolizar el amor, el amor en su más alta instancia, como es el matrimonio. De hecho, la palabra Amarish es un acrónimo de mariage, que es matrimonio en francés, ¿vale? Eso es lo que simboliza este perfume. ¿Veis? Que la botella ya es algo vintage, su diseño es algo vintage, pero desde luego es un perfume que ha sabido envejecer, que los años han pasado muy bien por él, porque es un perfume que está totalmente vigente. Es un floral exquisito, exquisito. Es un floral en el que, aparte de la flor blanca, hay bastante flor amarilla, como es el caso de la mimosa y el hilán-hilán. Es tan rico este perfume, tan rico. Tenéis que conocerlo. Y aun siendo un floral muy opulento, muy rico en flores, muy rico en matices florales, a mí me parece perfecto para primavera. O sea, no llega... Tiene muy buena duración en la piel, pero su intensidad es media. Es decir, si controlamos la aplicación, si no sobreaplicamos en exceso, este perfume se puede llevar perfectísimamente en primavera. Vais a permitir que os lea las notas del móvil, porque son muchísimas. Tiene una salida... Bueno, este perfume es de Dominique Ropion, ¿vale? Dominique Ropion es un gran maestro a la hora de formular el nardo. Este perfume también contiene nardo. Tiene una salida de flor de azar de naranjo, melocotón, ciruela, neroli, palo de rosa de Brasil, mandarina y violeta. Un corazón de nardos, mimosa, gardenia, hilán-hilán, acacia negra, jazmín, clavel, vallas rojas, grosellas negras, casia, rosa y orquídea. Y un fondo de sándalo, notas amadradas, vainilla, ámbar, abatonca, almizcle y cerro. Como veis, un perfume riquísimo en matices. Es un perfume muy noventero en el sentido de... No en el sentido de la transgresión, porque realmente es un perfume floral bastante clásico, pero sí en el sentido de toda esa riqueza de notas. Estos perfumes muy ricos, muy bien formulados, con mucha complejidad. Muchas lo conoceréis, porque yo creo que es una de las obras maestras de la casa Agivenchi. Desde luego, se nota porque sigue a la venta, no es un perfume que esté descatalogado. Tiene una horda de fieles seguidoras. Yo he tardado mucho en tenerlo. Es un perfume que siempre me ha gustado, pero bueno, no se puede tener todo siempre. Así que lo he tenido hace relativamente poco tiempo. Y desde luego es una maravilla, es una obra de arte. Además, lo podéis encontrar a muy buen precio. Si lo buscáis por internet, podéis encontrarlo a muy buen precio. Yo, esta es la botella grande y me salió por unos treinta y tantos euros. No sé si lo compré... Creo que fue en Paco Perfumerías, creo, pero no os lo digo con el 100% de seguridad. En definitiva, que es un perfume que desde luego merece muchísimo la pena. El siguiente perfume del que os voy a hablar es un floral, pero en este caso un cítrico floral. Me ha parecido una excelente apuesta, porque es un perfume riquísimo, súper primaveral, incluso súper veraniego. Pero además me parece una excelente apuesta para todas esas que no os gusta mucho el cítrico. Pues este perfume puede ser una perfecta introducción al mundo de los cítricos. ¿Vale? Se trata de Trousard y Dona. Ahí lo tenéis. Un perfume que reúne las tres Bs. Es bueno, bonito y barato. Si no barato en el sentido amplio de la palabra barato, sí, desde luego, no demasiado caro. Es un perfume que tiene un precio excelente. Y es un perfume que sale con cítricos, pero no son unos cítricos demasiado alimonados, demasiado avasalladores. Y desde luego es un cítrico que para nada, para nada, intimida o coarta la flor que va después. Su fase floral es riquísima, es importante, cohabita muy bien con ese cítrico. El cítrico acompaña a la flor, pero la flor no se deja venir abajo por el cítrico. Entonces es un perfume de verdad exquisito. Yo os lo recomiendo. Tanto para primavera como para verano. Es un perfume súper versátil. Es un perfume, digamos eso, elegante, muy versátil, pero a la vez tiene un punto elegante. Es un elegante de primavera-verano. Un perfume de mañanas, de tardes, de noches, de lo que lo queráis usar. Muy rico. Es uno de esos perfumes que te pones sin pensar, que no sabes muy bien qué ponerte y tiras de trusardidona porque no te defrauda. Voy a leeros también un poco las notas de trusardidona. Que creo que las tengo por aquí. Este sí tiene unas notas más sencillas en su formulación. En trusardidona estamos hablando evidentemente de un cítrico floral blanco. Tiene notas afrutadas yuzu y limón de Amalfi en su salida. Un corazón de jazmín, flor del naranjo africano y flor de loto. Y un fondo de vainilla, sandalo, patchouli y cedro de Virginia. Muchas veces me preguntáis que os diga perfumes versátiles, perfumes que se puedan usar en cualquier momento. Perfumes, pues trusardidona es uno de esos perfumes. Sobre todo, lo que os digo, de cara a la primavera e incluso al verano, sin problema ninguno. Y ahora voy a hablar de un perfume muy, muy, muy especial. Se trata del perfume Summertime de Kira Sadian. Aquí os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis. Kira Sadian es una perfumista independiente que nos vende sus perfumes a través de Instagram. Yo os voy a dejar abajo su Instagram. Pero yo ya hice un vídeo sobre ella que os dejaré por aquí en una etiqueta para que si no lo habéis visto os paséis y lo veáis. Y muchas fuisteis las que me dijisteis, mira, yo no tengo Instagram, ¿cómo puedo contactar con ella? Bueno, pues ella me ha dejado su correo electrónico también, ¿vale? Preferentemente si tenéis Instagram, oye, pues pasáis por allí, la veis, porque allí tiene ya sus perfumes. Pero si no, bueno, pues también tiene un correo electrónico. Lo que Kira Sadian hace son obras de arte metidas en botellitas, así os lo digo. Este perfume Summertime tiene caléndulas, violetas y hojas de violeta. Y de verdad, imaginaros, el tener la posibilidad de tener un perfume súper minoritario. Un perfume que vais a ir con él por la calle y no va a oler la gente así. No son perfumes de grandes circuitos comerciales, para nada. Son perfumes súper minoritarios. Son perfumes, por tanto, en el que hablamos de exclusividad. Son perfumes muy exclusivos porque son tiradas muy pequeñas. El obtener un perfume así, a un precio realmente bueno, porque los perfumes de Kira Sadian tienen unos precios muy buenos, es de verdad un lujo, un pequeño lujo a nuestro alcance. Este Summertime es un perfume que he querido sacar porque, mirad, ya lo tengo desde hace poco y lo llevo ya usado. Porque es un perfume que, al margen de lo bien que huele, que ahora os contaré un poco más, es un perfume que yo me lo pongo y me hace sentir bien al instante. No sé qué tiene, este no lo he usado, no sé qué tiene, pero te aporta una calma y un bienestar automático. Mirad, efectivamente es un perfume de violeta, pero es un perfume con un punto verde, con un punto de hoja. Una violeta, que no os asuste el concepto verde, está la violeta. La violeta es perfectamente perceptible, pero no es una violeta que tire hacia lo empolvado, como nos encontramos muchas veces en la violeta, sino es una violeta más fresca, con unos tonos verdes, con la caléndula que la acompaña. Y es una violeta de verdad muy rica y muy original, perfecta para primavera. Perfectísima para primavera, es primavera metida en una botella. Hace poco me preguntabais por perfumes jabonosos, muchas de vosotras me habéis preguntado, y además muy recientemente, creo que a raíz de que yo puse la foto de Eternity otra vez en Instagram, que os comentaba perfumes jabonosos. Bueno, pues este tiene un punto jabonoso, un punto limpio, pero como digo, limpio jabonoso, no limpio atalcado, que es impresionante. Muy a tener en cuenta este perfume, este Summertime, que más que Summertime, para mí es Springtime. Ella me mandó también un perfume que se llama Hierbabuena, y ese sí que es verano auténtico, deseos hablaré cuando vaya llegando más el verano. Pero este Summertime de caléndula violeta y hojas de violeta, de verdad, es un perfume súper primaveral, es una pequeña exquisitez y un pequeño lujo que desde luego es digno de que lo conozcamos, de que conozcamos los perfumes de Kira porque hace, como os digo, verdaderas maravillas. El siguiente perfume del que os quiero hablar es un perfume que es pura delicadeza, pura delicadeza metida en una botella. Se trata de Señorina de Salvatore Ferragamo, un perfume que ya lleva tiempo conmigo, y lo gasto realmente poco porque es cierto que me gusta usarlo en esta época, en primavera y cuando va llegando el verano. En invierno no alcanza todo su potencial este perfume. Os lo quiero sacar también porque es uno de estos casos, es uno de estos perfumes que se está viendo sobrepasado por sus flankers, ¿vale? Se está quedando, digamos, muy atrás. Y no me extrañaría que en cualquier momento lo descatalogaran, por eso os lo quiero enseñar ahora que todavía está a la venta. Sobre sus flankers sinceramente no puedo opinar porque no he visto, no conozco ninguno. No, no es que no los haya visto, pero no los conozco, no los he probado. Pero este Señorina de Salvatore Ferragamo, como su propio nombre indica, es un perfume para una señorita, para una sensación, da una sensación de delicadeza, da una sensación de... No sé, es muy especial, es un perfume muy, muy especial. Es un perfume floral, pero a la vez es como un especiado suave. Este perfume abre con frambuesa y con pimienta rosa. No os asustéis mucho por lo de la frambuesa, ¿eh? A mí la frambuesa es una nota que no me suele encantar. Sin embargo, aquí está muy bien equilibrada. No es una frambuesa demasiado agresiva. Frambuesa con pimienta rosa, ¿vale? Y tenemos ahí esa leve sensación especiada, frutal y especiada en su salida, pero muy delicada, muy, muy delicada. Después es un perfume que tiene en su corazón tanto flor rosa, porque tiene rosa y peonía, como jazmín. Y su nota más característica, su nota más curiosa, porque yo creo que hay pocos perfumes que la llevan, yo no conozco ninguno más, es que tiene en su fondo panna cotta, ¿vale? Panna cotta, que es un postre italiano y que lo hace levemente dulce. Tiene un punto de dulzor que está también fusionado con la flor y también equilibrado con la pimienta que lo hace ser exquisito. Mirad que a mí no me gustan los perfumes dulces, no me gustan los perfumes gourmand, pero este señorina es que tiene un punto gourmand en un punto, en un nivel tan perfecto que, no sé, yo creo que es muy difícil que este perfume no guste. Yo creo que este señorina es una de esas apuestas seguras para la primavera. Es un perfume también que yo considero que es muy fácil de regalar, porque es muy delicado, para nada un perfume avasallador, sí se le echa en falta tal vez un poco más de duración, un poco más de intensidad. Es uno de esos perfumes que sí que hay que reaplicar, eso sí os lo digo, yo no os quiero mentir en ese sentido, pero es, pues como os digo, pura delicadeza. Válido desde para una chica súper joven hasta para una señora súper mayor. Esto no tiene edad, esto simplemente tiene, pues, que te guste señorina. Y os digo, es un perfume que si no lo conocéis, probadlo, porque merece muchísimo la pena, es muy delicado, pero a la vez muy sorprendente. Yo con mi última apuesta de cara a la primavera os voy a enseñar Linter D, también de Givenchy. Mira, hoy os he enseñado dos, tanto Amarish como este Linter D. Linter D en su última versión. Este perfume es un perfume que ha resultado ser muy controvertido y yo creo, opino, bajo mi punto de vista, que el único error de este perfume tal vez sea el nombre. Tal vez no ha sido la mejor apuesta usar el nombre de un perfume mitiquísimo de la casa Givenchy, como es Linter D, como era Linter D, perfume de Odry Hedberg, para hacer un nuevo perfume con ese nombre. Tal vez ese sea el error. Pero bueno, eso es algo que están haciendo mucho en las casas últimamente, es decir, está de moda. Dior con Savas, reformulación o perfume actualizado del Eau Savas. Calvin Klein con Obsessed, con respecto a Obsession. Y, por ejemplo, eso. Givenchy que ha decidido relanzar un perfume Linter D que nada, nada tiene que ver con el antiguo. ¿Vale? Entonces, por eso hay mucha gente muy purista del mundo de la perfumería que dice que este perfume, pues, que es una aberración. A ver, el Linter D anterior a este tampoco tenía nada que ver con el original, ¿vale? El original que llevaba Odry Hedberg, el que creó Uber de Givenchy para ella, era un perfume de los años 50, lógicamente, y tampoco tenía nada que ver con los anteriores a este. Es decir, yo no sé si hay mucha gente que de verdad conoció el original. No lo sé, porque me parece a mí que hay mucha gente que está muy enfadada, pero con respecto a las formulaciones anteriores a este y no al original. Pero, bueno, eso vamos a dejarlo. La historia detrás de este perfume, detrás del Linter D original, bueno, pues, esa historia es muy conocida, ¿no? Uber de Givenchy crea este perfume en exclusiva para Oddy Hedberg. Es un perfume que hizo para ella y no se comercializó en un principio. Y en un momento determinado, él le dice a ella, ellos eran muy amigos, porque ellos se conocen cuando ninguno de los dos era especialmente famoso, ¿vale? Ni Audrey era todavía la gran estrella que llegó a ser, ni Uber de Givenchy era el gran maestro de la costura que llegó a ser. Se conocen muy jóvenes, se hacen, por tanto, muy amigos. Él empieza a coser para ella, a hacerle a ella sus vestidos, pero ninguno de los dos, como digo, estaba en el auge de su carrera. Entonces, se conocen muy jóvenes y tienen una verdadera y gran amistad hasta el final. Él le crea este perfume y un tiempo después le dice que lo va a comercializar. A partir de ahí, ella en ese momento se enfada un poco y le dice te lo prohíbo. Y de ahí viene el nombre de Linter D, porque es la prohibición, ¿vale? Ella, bueno, se enfadaría más o menos, pero él lo comercializó, ¿vale? De hecho, esta botella es la que está totalmente inspirada en la botella original. Si encuentro una foto, la voy a poner por aquí, ¿vale? Pero esta es la botella que se inspira en la botella original. Si bien es cierto que el perfume nada, 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 absolutamente nada tiene que ver. Linter D original es un perfume que salía con fresa y que tenía en su corazón rosa e iris, ¿vale? Visto eso, no creo que fuera un perfume que a mí me encantara. Sin embargo, este nada, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Este perfume se encuadra en una moda muy reciente que trata de reflotar la idea del nardo como nota central de perfumería. Eso es una idea que a mí me encanta porque el nardo es una flor que me apasiona. Tiene una salida de pera, también una salida que se ha puesto muy de moda últimamente. Está en Idol, está en muchos otros perfumes y también está en Linter D. Una salida de pera, una pera bastante madura, bastante madura. Un corazón de nardo junto con otras flores, ahora os la diré porque no me las sé todas. Y un halo de dulzor a lo largo del perfume, que también para mí es un dulzor bastante llevable, ¿vale? Es un dulzor más bien asociado a la flor y a la fruta madura más que a otro tipo de componentes, ¿vale? Sí tengo que decir que este perfume es un perfume que tiene una nota bastante subida de Ambroxan. A mí personalmente no me importa y no me molesta, pero sí que lo digo porque el Ambroxan es algo que, en fin, puede gustar o puede no gustarte nada. Hay gente que incluso le aturde un poco. Tiene un poco subido el Ambroxan, ¿vale? Es un poco también su carta de definición. Os voy a buscar sus notas y así os las digo todas. Y os doy toda la información. Sabía yo que había otro perfume de Dominique Ropion. Este es de Dominique Ropion, pero junto con Amphipo y Fanny Ball. Tiene la salida de pera y bergamota, como os he dicho. En el corazón tiene nardo, flor de azahar, de naranjo y jazmín sandbag. Y un fondo de patchouli, vainilla, Ambroxan y vetiver. A mí me encanta. Ya os digo. Se encuadra dentro de esta moda que hay últimamente por volver a lo floral y por darle protagonismo a flores como son el nardo, en otros perfumes la rosa. Pero a mí, desde luego, esta forma de reflotar y de volverla a dar protagonismo al nardo en la perfumería, lo tenemos en Gucci Bloom, lo tenemos en Estel Interdil, lo tenemos en My Way de Armani, creo. A mí, desde luego, es una... Luego, los perfumes, lógicamente, unos te gustarán más y otros te gustarán menos. Pero como idea y como concepto, me encanta una vuelta a lo floral en la perfumería, dejando ya un poco de lado todo ese gourmand tan ultra dulce que hemos vivido en los últimos años. En definitiva, seguro que lo conocéis, porque es un perfume que salió, que tuvo mucho boom, tuvo mucha expectación. Digo expectación porque la palabra hype, que se utiliza mucho ahora, no me gusta nada. Tuvo mucha expectación y yo creo que... Además, salió previo a unas navidades y yo creo que casi todas lo conocéis. Si no lo conocéis, por favor, probadlo. Yo quiero probar la versión última que hay, que la botella es negra. Todavía no la he podido probar y estoy deseando poder hacerlo. Así que bueno, chicas y chicos, hasta aquí mis 5 apuestas, mis 5 perfumes florales que yo os recomiendo para esta primavera. Para esta o para cualquier otra, pero para esta porque es en la que estamos. Espero que os gusten. Espero que si no conocéis alguno, os haya despertado la curiosidad y vayáis a probarlo. Son perfumes, como digo, todos florales. Cada uno con un espíritu muy diferente. Es decir, no hay de los 5 que os he enseñado, ninguno se parece a otro. He intentado que haya variedad. Hay flor rosa, hay flor blanca, hay un punto cítrico, hay un punto gourmand, hay un perfume de autor, como es el perfume de Kira Sadian. En fin, tenéis un poco para todos los gustos. Y ahora sí me despido de todas vosotras y vosotros mandándoos, como siempre, un fuerte abrazo y agradeciendo que cada día somos más, que esta comunidad va creciendo poquito a poco, pero con paso seguro. Y por supuesto agradeciendo también tu like y tu suscripción si te gusta el mundo de los perfumes y aún no lo has hecho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.